Este es el programa La Cápsula No mueves No mueves Para todos mis amiguitos tenemos que ir Ahora es tiempo de que la patita vaya al mercado a comprar el mandado pobre patita no tiene mucho dinero está bien enojada porque todo en el mercado está bien caro y su esposo es un pato sinvergüenza y perezoso que no le sabe comer a sus pobres patitos pobrecitos los patitos nada más pueden comer puros mosquitos pero shhhh se me parece que alguien viene que me trajiste mamá cuacua que me trajiste cuara cuacua que me trajiste cuara cuacua no 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 Y su esposo es un pato sinvergüenza y perezoso que no da nada para comer. Y la patita, pues, ¿qué va a hacer? Cuando le pidan, ¿dónde estará? ¡Coman mosquitos! ¡La próxima semana tenemos más! ¡Continamos! Are you looking for us? Don't look no more. We are here at Lecapsula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!